Un grupo de maestros de la Sección 22, padres de familia y alumnos, marcharon de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca al Zócalo Capitalino, previo a la entrega del pliego petitorio al gobernador Gavino Cue. Ahí, el representante de la Comisión Política de la Sección 22, Horacio Gómez Pineda, dijo que estas marchas también se realizaron en las ocho regiones del Estado, esto como muestra de apoyo. Ese pliego petitorio incluye diversas demandas, desde políticas, demandas económicas y sobre todo demandas centrales. Para nosotros las demandas centrales son muy específicas y claras, que es el rechazo total a la reforma educativa, pero sobre todo la abrogación de esta reforma. Agregó que esperan que el gobernador apruebe cada uno de los puntos que se incluyeron en el pliego petitorio. Con un pequeño mitin y gritos de consignas, el grupo de mentores repudiaron la reforma educativa y pidieron que el plan para la transformación de la educación de Oaxaca sea aprobada. Finalmente, Gómez Pineda señaló que confían en que el gobierno de Gavino Cue se ponga a favor del gremio magisterial. Estamos sabedores de que el gobierno estatal dará respuestas a algunas demandas de estas, pero tiene la obligación de seguir siendo y abriendo los canales de interlocución para que nosotros a nivel nacional sigamos manifestando esta posición de la Sección 22. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Ángeles Péreda.